la presión sobre Nicolás Maduro. La organización Independent Venezuelan American Citizens pidió a Washington no quitar más sanciones al régimen de Nicolás Maduro y que tome acciones concretas con respecto a la anulación del proceso de primarias de la oposición por parte del Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura venezolana. Ernesto Ackerman, director de la organización, pidió a Washington el restablecimiento de las sanciones que fueron suspendidas y que obligue al régimen a rendir cuentas de todo cuanto ha sucedido en Venezuela. Y con respecto al referendo que desea hacer el régimen de Maduro sobre el esequivo, la Corte Internacional de Justicia llama a Venezuela y a Guyana a una audiencia por medidas cautelares. La convocatoria es a dos audiencias públicas. La primera de ellas será el día 14 de noviembre en el Palacio de la Paz de la Haya, sede de la Corte Internacional. Según se lee en el documento de fecha 3 de noviembre, las audiencias públicas serán celebradas en el caso relativo al laudo arbitral del 3 de octubre de 1899. Se recuerda que el 29 de marzo de 2018, Guyana presentó una demanda iniciando un proceso contra Venezuela en la que solicita a la Corte confirmar la validez jurídica y el efecto vinculante del laudo respecto del límite entre la colonia de la Guyana británica y los Estados Unidos de Venezuela de octubre de 1899. La audiencia estará dedicada a la solicitud de indicación de medidas provisionales presentada por Guyana el 30 de octubre de 2023. En Venezuela, una cuarta cárcel donde operaba un centro de extorsión fue tomado por las autoridades del régimen. Según el ministro del Interior, los cabecillas del penal se rindieron. Las autoridades venezolanas intervinieron el viernes un cuarto centro de reclusión controlado por pandillas. Se trata del centro penitenciario de la región oriental conocido como La Pica en el estado de Monagas. Se hizo un proceso de intervención. Unos reductos se mostraban en resistencia. Luego de que agotamos todas las medidas de diálogo, se logró la rendición y en este momento están siendo puestos a orden del ministerio penitenciario. Todos los privados que se encontraban aquí. En el lugar había 1.496 reclusos que serán trasladados temporalmente a otros centros. Ceballos confirmó que se incautaron 171 armas de fuego, cuatro granadas de mano, una granada lacrimógena, 56 cargadores, 1.200 cartuchos de diferentes calibres y 120 teléfonos celulares que eran usados para extorsionar desde la cárcel. El gobierno venezolano ha tomado otros tres penales desde el 20 de septiembre en los que asegura que ha sometido a los cabecillas de las pandillas. Sin embargo, la ONG Especializada Observatorio Venezolano de Prisiones indica que estos operativos son negociados y los penales entregados por los líderes conocidos como PRANES. Aunque ya habían cumplido sus condenas, los PRANES coordinaban desde los calabozos, redes de extorsión y narcotráfico. Cambiamos de tema. Activistas contra la violencia armada argumentan que las ventas de armas en Estados Unidos a América Latina o de Estados Unidos a América Latina están alimentando la violencia en la región, mientras que la industria defiende su necesidad para apoyar a socios regionales y combatir el terrorismo. Alex Segura, en Panorama, con la información. Para comprender este debate es importante considerar los argumentos a favor de las ventas de armas. Los partidarios afirman que estas son esenciales para apoyar a los socios regionales y la lucha contra el terrorismo. Estados Unidos necesita examinar de cerca cómo lograr aumentar las exportaciones a la región de armas de nivel inferior y equipos policiales de una manera más rápida y expeditamente. Consideran también que las armas estadounidenses son de alta calidad y ayudan a mantener la seguridad y el orden en la región. Debería haber un incentivo para que Estados Unidos busque y apoye a los países latinoamericanos en transferencias de armas más formales para sus fuerzas policiales y militares. El gobierno de Estados Unidos asegura que las ventas están sujetas a estrictas regulaciones para evitar que caigan en manos equivocadas. El Departamento de Estado de Estados Unidos defiende que estas ventas son necesarias para luchar contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Sin embargo, los activistas contra la violencia armada sostienen que estas ventas están exacerbando la violencia en la región. Creo que hemos visto un aumento de la violencia armada en Estados Unidos y en muchos países de la región. Existe una correlación con el aumento del envío de armas de Estados Unidos a esos países. Brasil, Colombia, Guatemala, México, Venezuela y Estados Unidos reúnen más de 250 mil muertes por arma de fuego al año, según un estudio de Global Exchange. Dicen pues que las armas estadounidenses son demasiado accesibles y que están siendo utilizadas por grupos criminales y terroristas. Y hay muy pocos controles en cuanto a dónde van esas armas. Es decir, quiénes son los usuarios finales de armas legalmente exportadas a México y a otros países. Un informe reciente de la Oficina de Control de Armas de Fuego de Estados Unidos señaló un aumento del 8% en las ventas de armas de fuego a América Latina en 2022, con la mayoría destinadas a Brasil, México, Guatemala y Colombia. Ese mercado de armas que cualquier persona puede comprar es perfecto para el modelo de negocio del crimen organizado. Estas cifras llegaron a tal punto que un grupo de legisladores demócratas escribió en septiembre una carta a la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, para cuestionar la política de su departamento. Este grupo liberal cree que es una política que incrementa las ganancias de la industria armamentística mientras pone armas mortales en manos de actores corruptos en todo. Obligar a que los gobiernos sean más transparentes en materia de flujo de armas, cuántas armas envían a dónde. Y es que el primer semestre de 2023, Estados Unidos aprobó la venta de armas por valor de 1.500 millones de dólares a América Latina. Esta cifra es un aumento del 10% con respecto al mismo periodo de 2022. Pero el principal problema, según los activistas, está en el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos a la región latinoamérica. Todo este tráfico ilegal de armas puede mirar a Haití con una crisis internacional y humanitaria. El debate sobre las ventas de armas de Estados Unidos a América Latina es complejo y no tiene respuestas. Los partidarios argumentan que son necesarias para apoyar a los socios regionales, mientras que los activistas ven un aumento en la violencia. Pausa, enseguida regresamos.